Son las nueve de la noche con cinco minutos, nueve con cinco minutos de la noche, última hora del programa, nos vamos hasta la 10 en punto, Catiusca Torres Saibar y Pedro Paredes, quien le habla, en exitosa te escucha, como sabe, ya cada noche usted hasta las once de la noche se queda, Catiusca, porque la 10 arranca exitosa noticias. Así es, somos full chamba, Pedrito, pero también hoy día ha sido pues un día de descanso para el sector público, hoy día lunes once de octubre, día feriado. Feriado Según lo que ha dicho, el gobierno ha sido para reactivar el turismo, hemos tenido un fin de semana largo, y ojalá realmente que hayan visitado pues pueblos hermosos como Iquitos, por ejemplo, como el Cusco, como Chiclayo, como Chimbote, pues nos quedamos cortos realmente con tantos lugares preciosos, vaya usted reactiva el el turismo, con las artesanas, visite lugares, consuma local, consuma peruano, pero frente a eso, vamos a hablar próximamente con Ricardo Acoso, el expresidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismos, que están pidiendo de que se reemplace esta prueba molecular que es mucho más cara por la prueba antígena, que es mucho más económica, y que eso haría que más peruanos se animen realmente a que puedan seguir viajando y conociendo más lugares. Eso además es para que se pueda permitir la el ingreso de gente desde el extranjero, o sea, para que las fronteras peruanas puedan permitir que ingresen personas de otras partes del mundo, pero con una prueba de antígeno, no la molecular, que en este momento se exige. Hubo un momento dado en en este país, en la que para que viajes de Lima para Iquitos, de Lima para Arequipa, Arequipa para Juliaca, tenías que pasar primero por una prueba de antígeno, pero eso finalmente se eliminó. Para vuelos domésticos se eliminó, se mantienen para vuelos internacionales, y es lo que precisamente en estos momentos están pidiendo, que se reincorpore la prueba de antígeno para que se pueda ingresar a nuestro país en vuelos aéreos. Vamos a conversar, como bien menciona Catiusca, con Ricardo Acosta, presidente de la Asociación Peruana de Agencia de Viajes y Turismo, APAVIT. Ricardo, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Bienvenido, exitosa. Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Así es. Por favor, ¿por qué la necesidad de que no sea la prueba molecular y sea la prueba de antígeno el requisito que se exija para quien quiere ingresar a nuestro país? Porque les explico, hasta hace unas semanas, el requisito para ingresar era la prueba antígeno. Y de pronto, un día viernes, lanzaron un decreto donde decían, quien quiere ingresar a Perú necesita la prueba molecular y la vacuna. Un decreto que no tenía ni pies ni cabeza. ¿Por qué? Porque aquí en el Perú, en ese entonces, la población menor de 27 años, no había sido vacunado. Entonces, no tenía sentido prohibir, porque entonces estabas inhibiendo el viaje de mayores, de menores de 27 años, tanto salida como reingreso al Perú. Ahora, corrigieron eso dos veces y finalmente aceptaron en dejar la prueba molecular. ¿Por qué sustentamos que la prueba molecular no es lo correcto? Por el alto costo, no hay tantos lugares que hagan la prueba molecular y finalmente la prueba molecular, el resultado demora más tiempo, demora 24 horas y estamos hablando de un costo de 150 dólares a más, 150, 200 dólares. Y por último, yo hago la pregunta, si la persona se saca una prueba molecular 72 horas antes del viaje, ¿qué indica que la persona no se pueda contaminar 70 horas del viaje? Antes del viaje. Por eso, continuemos, demos facilidad, flexibilidad a los pasajeros que quieran ingresar y a los mismos peruanos que cuando salimos y queremos retornar, no se incremente el precio del viaje a partir de 150 dólares. Eso sin comentar las complicaciones, si es que la persona se va a una isla donde no hacen prueba molecular. Así es, muy bien, señora Costa. Sabemos de que el sector turismo ha sido quizás el más golpeado durante la pandemia y es el que también más cuesta reactivarse económicamente. Por favor, sabemos que un problema que también tienen ustedes es la suspensión perfecta de labores, porque todavía no están al 100%. ¿Cómo han, pues cómo hacen, pero también sobre la reunión que han tenido con Roberto Sánchez, ministro de Relaciones Exteriores y Turismo, para plantearle esta problemática que pues ustedes tienen, ¿no?, con el turismo ahora? Tuvimos una reunión muy, que fue muy gratificante para el sector turismo, ya que duró tipo ocho horas y fuimos escuchados y asimilaron nuestras necesidades. Porque no solo el sector turismo es el más golpeado, es el que más tiempo tomará para reactivarse. Entonces le explicamos que prepandemia, en el caso de las agencias de viajes voy a hablar, facturábamos a un 100% de la capacidad durante la pandemia, dejamos de facturar y en estos tiempos estamos operando a un 10%. Si ellos continúan con la idea, si no dan continuidad a la suspensión perfecta, ¿qué va a pasar? Que estamos con 100% de nuestros colaboradores, pero a la facturación ser 10%, entonces no va a haber la liquidez para poder cumplir las obligaciones con este personal y aparte van a quebrar las agencias. Porque imagínate, si yo vendo al 10% y tengo que cubrir gastos 100% y estas personas, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer el 90% de una agencia si no hay las ventas que queríamos? Por eso pedimos flexibilización, comprensión, porque hay muchas personas que dependen de acá, sobre todo hay personas vulnerables. Y es que Ricardo, Ricardo, para ustedes el panorama se pinta a color de hormiga, porque al tema de la suspensión perfecta de labores que ya no se está aplicando por decisión del gobierno, se suma el encarecimiento de los pasajes aéreos por exigencia de la prueba molecular. ¿Cómo logran ustedes intentar mantenerse vigentes en el mercado ante esto? No, si no se hacen las correcciones del caso, simplemente vamos a quebrar. Y no va a ser solo agencias de viaje, van a ser hoteles, van a ser restaurantes, va a ser una nueva crisis social. Los frías turísticos, los cargadores, mucha gente. Así es, los artesanos. Hay mucha gente que depende de esto. El sector turismo es una cadena interminable de generadora de empleos. Pero ahora ustedes están viendo de repente como una oportunidad que se está desperdiciando con el encarecimiento, pruebas moleculares que están exigiendo para que se pueda ingresar al país, una oportunidad perdida, el hecho de que transformes esta película de Hollywood, se esté grabando en nuestro territorio, hay una conocida serie también. La Reina del Sur. La Reina del Sur que se está grabando también en Cusco, que podría incluso incentivar mucho más la visita de extranjeros en el país. Sin embargo, con esos factores económicos, ¿cuánto viene afectando? Pero ustedes tienen toda la razón. Esta suerte, si así le podemos decir, que firme una película como Transformen o La Reina del Sur, es una gran promoción, una promoción que prácticamente es gratuita para nosotros. Entonces, lo que debemos hacer ahora es el momento preciso de flexibilizar. Ojo, para los del sector turismo, la prioridad es la salud del pueblo, pero es por eso que debemos combinar, incentivar a que mantengan los protocolos de seguridad y cómo se está haciendo. Y algo positivo es que ya estamos en 18 años en la vacuna. Hay que priorizar la vacuna para los del sector turismo. Pero Ricardo, claro, te reitero la pregunta. En estos momentos, el gobierno proactivamente, entendiendo que el turismo ha sido un sector duramente golpeado en la pandemia, ¿cómo tendría que aprovechar la presencia de estas superproducciones mundiales de Hollywood internacionales en el país? Debería aprovechar, como te digo, flexibilizando, aumentando la promoción fuera del país, aunque estas películas ya son una gran promoción, y abrir las puertas, como están haciendo los países vecinos, por ejemplo, Ecuador, Colombia, que ya tienen más del 50% del turismo reactivado. Nos está faltando eso. Nosotros estamos al 10, y como te digo, la reunión del sábado fue muy positiva, porque nos escucharon, nos comprendieron, y ahora hay que ver que se tomen las medidas. Por ejemplo, para incentivar el turismo interno, ya declararon los feriados largos, en lo que es noviembre y diciembre. Si bien se hizo uno en este momento, de un día para otro, lo dictaron el viernes declarando el lunes, eso diría yo que fue perdido, porque el lunes ya todo el mundo estaba con los paquetes comprados y demás. Pero igual, según las cifras dadas por el ministro de Turismo, ha habido 400.000 viajeros. Es un buen síntoma, pensemos que para los próximos feriados se programará más gente y viajarán un millón, calculo yo, el doble, ¿no? Porque son más días feriados. Y eso va generando empleo, poco a poco, va reactivando. Así es, incluso se conoce de que nuestro país, pues, obtiene seis nominaciones a los Óscar del Turismo Mundial. Ahora, la pregunta, siguiendo también con lo que dice Pedro Paredes, ¿cuál sería la estrategia? ¿Qué imitar de otros países vecinos de Latinoamérica? ¿Cuál es realmente ese trabajo que hacer para que vengan personas de fuera, pero también para incentivar el turismo que tenemos aquí nacional? Por ejemplo, lo que deberían hacer las personas que están vacunadas pueden ingresar libremente al país, pero aleatoriamente los responsables de salud podrían elegir a quién hacer el examen, el antígeno acá en Lima llegando. Le va a tomar 15 minutos. Esa ya es una gran ventaja. Por ejemplo, el que no está vacunado, que ingrese a Perú, pero con su prueba antígena. Y por si acaso, aleatoriamente, pueden tener la libertad de agarrar a cualquier persona y hacerle un antígena. Eso ya es otra medida. Por ejemplo, bajar el IGB para los turistas. Si tengo mal, si no he entendido mal, y hay un decreto que exonera, hace la devolución del IGB de las compras a los turistas. Eso ya es algo bueno. Es otro punto a favor. Claro, el tema del IGB a los pasajes aéreos era una estrategia que, por ejemplo, se estaba aplicando para la ciudad de Iquitos, para los vuelos aéreos de ida y de venida de la ciudad de Iquitos. Claro, porque al ser la única vía aérea, la de conexión con el resto del país, era la manera de incentivar, de que la gente pueda acoger un avión. ¿Y esto crees tú que podría ser también aplicable para vuelos internacionales? ¿Para que de esa manera se pueda incentivar la reactivación del turismo? Sería perfecto. Y yo digo, bajar del 18%, que es bastante, al 5%. Es mejor tener un 5% que no tener nada. Y no solo tener nada, sino que con eso contribuiría muchísimo para la reactivación, porque incentivaríamos los viajes para afuera también. Es todo una cuestión de uno más uno es dos. Es solo tratar. Hay países vecinos que lo tienen al 5%. Entonces eso ayuda. Lo que el país, lo que los gobernantes necesitan saber es que el turismo es un gran ingreso y generador de empleo, por lo que tienen que poner, pisar a fondo el acelerador y flexibilizar. No pensar en que, lamentablemente, hay decisiones que no depende de un ministerio, depende de varios. Por eso ponerse de acuerdo, hablar todos el mismo idioma, inclusive el MINSA, que es el que más dificultades pone, y abrir un poco, si ya está bajando nuestra tasa de infección. Claro que sí. Gracias, señora Costa. Muchas gracias por su tiempo, que tengan éxitos y que, pues, para los siguientes feriados se movilicen mucho más peruanos, pero también los visitantes internacionales. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Ha sido Ricardo Acosta, presidente de la Asociación Peruana de la Agencia de Viajes de Turismo, APAVIT, conversando con nosotros sobre medidas que tendrían que implementarse en el país para que de esta forma se pueda incentivar. El turismo interno, así como también Catiusca, mayor flujo de pasajeros de vuelos internacionales hacia nuestro país. Pero eso es terrible, cuando, por ejemplo, te mencionan que si un pasaje ya tiene un costo bastante encarecido con el tipo de cambio, ¿cuánto más se termina sumando cuando tiene que hacerse por la prueba molecular para que puedan ingresar a nuestro territorio? 150 dólares ahora. Bueno, aquí la buena... 600 soles, más o menos. 600 soles. ¿Cuánto dinero? Sin embargo, según lo que ha dicho el señor Ricardo Acosta, es que según este feriado largo, pues aproximadamente 400 mil viajeros se han movilizado en territorio peruano. Ojalá realmente, pues los próximos sean mejor organizados y que se hagan promociones también. ¿Dónde está Pro Perú, por ejemplo, para que promocione Quito, para que promocione Cusco, Cajamarca, Canta, con paquetes especiales? Que puedan descentralizar la oferta turística interna. La gente conoce muchísimo, por ejemplo, de Cusco, conoce de Arequipa, pero hay lugares impresionantes, espectaculares. Aguascalientes, por ejemplo, el Colca. Claro, para que vayan hacia otros destinos. Y eso va a permitir también diversificar los ingresos de tantas familias que se encuentran en esas zonas, con artesanías, con expresiones culturales, con destinos. Los guías turísticos, por ejemplo, ¿no? Así es, mira, cuántas personas, como tú dices, los artesanos, que es una tradición milenaria que pasa de generación en generación, y familias que solamente se dedican a eso, que no tienen un RUC porque es una empresa familiar que recibía siempre turistas. Ahora ¿qué hace? No puede recibir un fondo del gobierno porque no es legal, porque no está formalizado. Son situaciones que el Estado debería ver de qué forma poder superar para que el turismo sea esa auténtica industria sin chimenea de la que tantas veces nos han hablado. Vamos con la comunicación del público. Nueve de la noche con veinte minutos.